El 27 de febrero de 2012, en Bucanere, estaban convocadas las mujeres de los poblados circundantes para hablar de los microcréditos de la Fundación Alainas. Venían a dar la gracia y a contarnos lo que habían hecho con su prestador. Poco a poco, las mujeres de los poblados más lejanos acabaron de llegar y estábamos listos para empezar la reunión. También se incorporaron algunos hombres. Una vez elegidos los traductores a las diferentes lenguas, dimos comienzo a la reunión. Los intérpretes fueron explicando que la presidenta, tesorera y secretaria de cada agrupación salieran al centro de Bajo el Árbol para explicar lo que quisieran. Sus peticiones, su agradecimiento, todo aquello que quisieran trasladar a la Fundación Alainas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grupata! Son las mujeres de Godwakupata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.